Hola, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contar un poquito cómo cada uno engaña a su cerebro. Vos, que crees que sos deportista porque haces tres veces a la semana y después los otros días te los rompes todos o te drogas o fumas y te crees que haciendo deporte te limpias. En realidad, lo que estás haciendo es te auto-mentís creciéndote y que haciendo esos tres días de deporte, no importa, de lunes a viernes y el fin de semana vas y te rompes todo y decís, bueno, ahora me tengo que curar, desintoxicar. No. 100% deportista. ¿Qué 100% deportista? No a la droga, no al cigarrillo, no al alcohol. No, un montón de cosas que te hacen ser 100% deportista. Entonces, deportista en el sentido para que tengas tu cuerpo sano. Ahora, si después tu cuerpo siendo sano se enferma es por otra cosa, ya son las cosas naturales, pero vos no te lo, no te ensucies vos mismo. Si vos sabes, vos tenés la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Si tenés la capacidad de discernir para saber lo que está mal, tenés la capacidad de discernir para saber lo que está bien. Entonces, en el momento de actuar, de accionar, de decidir o de hacer algo con tu vida, decidí por el bien porque es un buen camino. Y todo lo que vas a dar, te emanás, vibrás y todo por el lado del bien, te va a volver eso. Ahora, si vos sos tóxico, si vos emanás, obvio, tenés bronca hacia los demás, bronca creada, bronca porque la miraste en las redes y te la instalaron, bronca porque te contaron un cuento, no por vivirlo, porque sea real, porque vos lo sentiste, porque lo viviste. Lo sentiste porque te lo implantaron. Entonces, ¿por qué mezclarte vos con ese implante que te hicieron si no es real? Solamente te hacen sufrir y te hacen padecer algo que le corresponde al otro. Y encima los otros viven una vida gloriosa mientras vos estás en tu casa mirando la tele, metiéndote información sucia y mala y odiando a la gente. Entonces, hacé tu microclima. Vos pensá que todo ser humano todo ser humano tiene un entorno. Llámalo como quieras, familiar, el que te rodea, con el que estás todos los días. Tenés un entorno. Alguien que está todos los días con vos, con el que hablas, con el que compartís, todo eso. Bueno, eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Vos o yo. Todo el mundo. Entonces, vos no te sumes al entorno de los otros vía TV, vía teléfono, vía información, vía lo que lees y te lo asimilás, te lo compenetrás y lo descargas. ¿Estás loco? Si no te corresponde. Entonces, asimilá lo que realmente te corresponde, que sea útil, útil para vos, a tu microclima, microentorno. ¿Por qué te vas a preocupar por los demás? ¿Por qué te vas a preocupar tanto por el país? No te lo vas a llevar el país. No te vas a llevar ni lo que haces acá, ni tu casa, ni el auto, ni todo lo que haces, no te lo vas a llevar ni vos, ni el otro. Nadie se lo va a llevar. Viví lo mejor que puedas. Pasá el momento más agradable que puedas, con pensamientos menos negativos. Con pensamientos más positivos. ¿Entendés? Con momentos agradables, con gente agradable y con socios agradables. Ahora, cada uno determina lo que quiere hacer en su vida y con lo que quiere hacer con su vida. Entonces, todo es irreal. Todo es un pensamiento hacia el futuro y un pensamiento del pasado. Cada vez, cada, esas dos cosas que vos pensás las traes al presente y en el presente accionás. Accionás pensando mal, bien, egoísta, envidioso, resentido, bueno, malo, pero lo pensás. Es un pensamiento, no es una acción. La acción te viene de pensar del pasado o del futuro. La acción que vos haces es la que haces. La acción, no pensar. Porque vos pensás que un pensamiento malo que te metieron y que tal iba a ser y tal cosa y odian y el otro se robó tal cosa y el otro. Es toda una película de los otros, no es tuya. No te representa. No es tuya, no es una película que te corresponda. No te involucres. Y si te involucrás, pertenece al sector y sé uno más, pero que no te involucres. Escuchá lo que tengas que escuchar, agarrá, que no se te invada en tu mente y te forme una mala persona, odio, resentimiento o que te enojes con el de al lado y ni siquiera lo conoces. No, no va por ahí. Entonces, lo importante es pensar lo que te hace bien, digerirlo y emanarlo. Pero, lo que pensás es responsabilidad tuya y es tu conciencia, no lo que te metieron, tu conciencia de lo que puedas pensar con una acción real. ¿Qué quiere decir eso de que tu acción tiene que ser real? Tu sentimiento no tiene que ser creado mentalmente, tu sentimiento tiene que ser real, tuyo, de tu microclima, armate tu microclima, tu microespacio, vivir donde quieras vivir, sé parte del mundo, sé libre, no seas una persona comprometida con, comprometida con qué? comprometida con vos, comprometete con vos y después te vas a poder comprometer con el otro o darle algo al otro. Cuando vos estás comprometida con vos mismo, con tus valores, con tu esencia, que no te la quiebran, que vas por un camino, que no vas a tener pensamientos del pasado que te van a ofuscar el presente ni del futuro a lo que va a venir porque te va a molestar en el presente, entonces acciona con lo que vos sos, que nadie te meta cosas malas y feas que no te corresponde a tu vida real. Entonces, un consejo o compartir una idea porque ya cualquier cosa todo se toma mal, vamos a decir que lo que vos sos es lo que vivís hoy, no ni lo que te dicen que va a pasar mañana ni lo que pasó ayer. Entonces, un consejo o disfrutar el día con tus seres queridos, armate tu microclima, generar, compartir, avanzar y no le tengas miedo a nada porque lo único que le tenés que tener miedo es que el que realmente se enoje de verdad y haga algo con el clima o con el mundo no lo hace el humano. Chau.